Sí, estamos muy felices, vinimos a CEPLA a jugar con nuestros amigos para terapeutas que llegaron a DER de Tucumán, una delegación de 50 voluntarios, más nosotros que somos de Río Grande y formamos el grupo Hagamos Sonreír a Río Grande. La estamos pasando hermoso porque, como te decía recién, yo sé contar y además también sé que cuando se genera esa hormona de la felicidad que se llama endorfina, se convierte el ambiente en algo muy hermoso y muy feliz. Y entonces de golpe te desaparecen los dolores, que es uno de nuestros objetivos, que es potenciar la parte sana de la gente, motivar a la vida y a la ilusión y a la alegría. Y hoy hay mucha alegría. Hoy hay mucha alegría, Tierra del Fuego se ha convertido en un lugar de sonrisas y de colores, y eso también hace que el cerebro produzca estas endorfinas. Ha cantado también para todos los presentes. Sí, porque yo siempre quise ser cantante. Entonces canté y se armó la milonga, ¿vió? Todos se pusieron a bailar y estuvo re divertido. ¿Y sabe qué? Una de las señoras nos dio su bastón para que se convierta en martillo para sacarle los piojos a Perla. Sí. Que era del grupo de Oruncan, creo. Cochusca, me están dictando allá. Sí, bueno. Así que la están pasando bien. Sí, hermoso. Y agradecer fundamentalmente y principalmente al gobierno provincial que tuvieron ese poder tan hermoso que fue de gestionar para que todo esto se haga realidad y la participación de los intendentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.